Hola, ¿cómo están? Compañeros, les traigo este unboxing de esta cabeza de poder Ecopet Power Heat de 800 litros hora. Vamos a revisar qué es lo que nos contiene en la caja, cuál es su contenido. Aquí dice que tiene una oxigenación Venturi regulable, o sea, podemos sacar las burbujitas, a eso se refiere que sea Venturi. Es el modelo 5200 de 800 litros hora, que es esta que la recomienda para acuarios entre 40 y 60 litros. Aquí podemos ver, la caja viene muy sencilla, al final de cuentas es una caja china, se hizo en China este filtro, como muchos filtros que usamos aquí en los acuarios. Recomiendan el uso completamente sumergido, como cabeza de poder, con un filtro de plataforma, con un filtro rápido, cuando trae su cartucho en filtro rápido, o como una bomba, que es como yo la voy a usar. Esta es la versión que no trae cartucho, porque no lo necesito. Más adelante esta bomba la voy a usar para un proyecto que tenemos en puerto. Bueno, vamos a ver, que nos trae esta bombita. Nos trae lo que es la pichancha de succión. Aquí nos trae la pichancha de succión. Trae para poner dos diámetros, de tres cuartos. Nos viene también lo que es la bomba. Aquí es la bombita. Aquí nos comentan, bueno, esta bomba, como dice en la caja, 800 litros horas, de la marca Ecopet. Esta creo que es una subsidiaria de lo que es Aquatril, Ecopet. Este es el modelo 5200, capacidad para 40 y 60 litros, el voltaje de 110 a 120 volts, 15 watts de consumo, a 50 y 60 hertz los ciclos. Nos trae este aditamento con doble salida. Tenemos la salida principal, una salida secundaria y tenemos la boquilla para la manguera, para el sistema Venturi, para que nos meta burbujas. Aquí viene la propela. Una propela grande, ahí está su bombita. Aquí está la propela. El vástago. En el vástago le traigo un pequeño ring, me imagino, para hacer que la propela no pegue hasta arriba. Y porque las propelas, al momento que están funcionando, suben y bajan, suben y bajan con el Ectriman. El Ectriman, al momento que están funcionando, hacen esto. Tienen, tienden a hacer este movimiento cuando están funcionando, hacen esto. Me imagino que lo usan para reducir el golpeteo de la propela y no se vaya desgastando la goma. Que de hecho viene bien lubricada. Nos trae, traen sus chupones ya montados en la cabeza. Se ve bastante bien. ¿Qué más nos trae? Nos trae... Vamos a hacer esto. Vamos a hacer un lado. Se mueve la propela. No se pierda. Nos trae una manguera. Me imagino, por donde la vas a usar como bomba para subir agua. Como una bomba, usas esta manguerita. Usas la manguera corrugada. Y nos trae la otra manguera para el sistema Venturi. Esta es la manguera del sistema Venturi, que ya muchas cabezas de poder la traen. Tenemos aquí, este pequeño aditamento. Si no me equivoco es... Para tapar. No, no, no es para tapar. Esta es la maquera. Esta es la maquera. Una maquera. Esta es la maquera. Otra. está aquí metido, se atoró vamos a ver si lo podemos sacar este atorado este tapón es para tapar esta parte por si no necesitas esa segunda salida lo puedes tapar y también tenemos este aditamento, es un codito entran los dos lados por si necesitas usarlo en modo de bomba para algún filtro canister o para fuente para usarlo en alguna fuente o algún uso que le quieras dar trae su codo y esta es la manguerita flexible esta manguera flexible pues es para la misma función para subir agua la que entra aquí pues es lo que nos trae nuestra bomba aquapet de 800 litros hora si gustan una revisión más a fondo saber el consumo real la potencia del funcionamiento y voy a ver como funciona con el cartucho les recomiendo el canal de marco de acuaremalagui el hizo una revisión más a fondo de esta cabeza de poder y ahí pueden observar el funcionamiento de esta cabeza de poder bueno es todo por hoy muchas gracias espero que haya gustado el video regálenme un like y una suscripción chao chau chau